En realidad, originario de dónde? De Tres Arroyos. De Tres Arroyos, ahí nació. Ella es de Recoleta, ¿toda la vida viviste en Recoleta? Sí. ¿Sí? ¿Sos bien de Recoleta? ¿De qué? Sí, le da cosa. Bueno, porque siempre hay algo, ¿no? Con Recoleta. Sí, siempre es como el... Es como el cheto de Recoleta. El cheto de Recoleta. ¿No te gusta eso que sea... Bueno, me imagino que a nadie le gusta la estigmatización. No, no me molesta que me digan cheta, pero no me gusta que lo usen como una... Como si fuera una agresión, decir, ah, sos de Recoleta, banca un toque. Sos de Recoleta. Como que si sos de Recoleta... No entendés nada. No entendés nada. Claro. Porque el tipo de Recoleta, las personas que viven en Recoleta, resulta que no sufrieron nada, la vida les es completamente fácil, tienen todo y son felices porque viven en Recoleta. Claro. Como que hay una idea así, ¿no? Sí, es nada que ver. Es depende de cada uno, pero en mi caso nada que ver. Que está tan mal, ¿no? Asociar la felicidad con esas cuestiones que pueden ser en algunas vidas y en otras no. ¿Qué sé yo? Y eso como te jode. Sí, no es que me jode, pero es como no me digas de Recoleta como una agresión porque a mí me encanta ser de Recoleta. ¿Te gusta ser de Recoleta? Sí, me encanta. ¿En qué calles? De Sánchez, de Bustamante y Juncal. Claro, por ejemplo, si alguien dice... Por ejemplo, ella dice me encanta ser de Recoleta porque de su infancia es de Recoleta. Y dice, de Sánchez, de Bustamante y Juncal. Yo que pasé mi adolescencia, mi infancia la pasé en Moreno, pero si digo, a mí me encanta ser de Villaluro, que es donde pasé, de Yerval y López de Vega, como que se entiende, es más fácil decirlo. Y al de Recoleta si dice Sánchez y Bustamante, dale, no podés jactarte de Sánchez y de Bustamante. Y bueno, igual te digo, por más que lo hablemos, no le vamos a encontrar la solución completa. Nada más lo estamos pensando, porque son cosas que... ¿A vos te gusta Recoleta? Me gusta, sí. Soy un amigo que viene ahí y me gusta. Ok, perfecto. Ahí está el tipo de tres arroyos. Una tarjeta. ¡El amor es así! ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Ay, ay, ay. Por favor. Que se junten estas calles. Yo vengo derecho por Melisa. Espero que se junte con Juan Cruz. Y ahí, en la esquina. ¿Qué más puedo pedir? Pero no sé. Bueno, acá, depende de... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Ay, ay, ay. Siempre. Flaco, da vuelta, por favor. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¡Yes! ¡Muy! ¡Sí! Bien. ¿Por qué me ves? No sé. A ver, da vuelta. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Todavía. Viste, no sé. Hay momentos... Sí, no sé. Como que da más para pareja. Vengan, por favor. El otro día, yo decía, ¿no? Con mi mujer. Porque cuando vuelvo a casa, digo... ¿Viste que hubo dos chaspes? Le comento, ¿viste? Vengan, por favor. Como que dos parejas. Y entonces le cuento algo más que me entero, porque por ahí la producción sabe lo que hablaron después, o si se fueron juntos, o... Y decimos, hay como más energía por momentos de... No sé si es el otoño, o... Pero bueno, acá hubo... Se ríe. ¿Qué música ponemos? Mi canción, la de She Still Locks. La canción... ¿Ah, sí? Sí, la de Soja. Bueno, muy bien. Poné, por favor. Poné, por favor. A ver. Ahí está. Muy bien. Ya está la... Ahí está. Eso. Bueno. La luz no está ni prendida, o sea que no hay que apagarla. O sea, ¿se puede bajar un poco? ¿Quieren? Sí. Vamos, sí. ¿Qué ponemos de fondo, de ambiente? Sí. A ver. ¿Una playa? Sí, una playa. Una playa. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Mirá la barcaza ahí, ¿eh? ¿Esa del 1 al 10? 9. ¿Y vos? Sí, también. 9. Sí, sí. Ok. Ay, ay, ay. Muy buena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy buen encuentro. Muy buen encuentro. Ah, me mirá. Qué lindo que son. Te digo la verdad, son una pareja muy copada. Sí. Sí. Muy copada. Esa, una fenómena. Él también, un fenómeno. Divino. Primera salida, ¿dónde podría ser? A ver la foto de la próxima pareja. A ver las fotos ahí de la próxima pareja. ¿Dónde podría ser, me decís, primera salida? Y un barcito, algo tranqui. Por acá. Un barcito, algo tranqui, por acá, pero ¿qué? ¿Por Constitución? No, más salida. Ah, ah, ok. Bueno. ¿Comparten premios? Son dos. Sí, son dos. Bueno. Muy bien. El aplauso grande. ¿Qué es lo que Dios? Ahí están. Ahí están. No, tío, me ibas a dar la mano, me desubiqué, ¿no? No, es la medio. A veces nunca sabés con la mujer si vos das la mano o das beso. Pero bueno, yo porque me, sí, me cebo. El aplauso grande para eso. Está muy bien. Bravo. Ahí está. Ahí está. Bravo, ¿eh? Ay, ay, ay. Muy bien. Está muy bien. Muy bien.